Primero que la reunión se hizo con arquitectos, maestros mayores de obras y profesionales, son todos los profesionales de la construcción que presentan planos en la ciudad y se trató un poco para establecer pautas de presentación y pautas de trabajo en general para la oficina de lo que era antes obras privadas que ahora es ordenamiento urbano en el nuevo esquema municipal. En la reunión estamos muy contentos, asistieron más de 50 profesionales, lo cual es bárbaro, y se plantearon justamente eso, se habló del reglamento de edificación, se habló un poco del plan de ordenamiento urbano, de cuáles son los lineamientos que va a seguir la oficina que me toca dirigir, y también se habló claramente de cuáles son los requisitos y en qué momento la gente puede obtener el permiso de obra para construir. Tenemos un tema que no es menor, es que las personas piensan que presentando el plano con una visación previa alcanza para obtener un permiso de obra y no es así. La visación previa lo único que hace es verificar que el plano cumpla con el reglamento de edificación y con el plan de ordenamiento urbano, y una vez que la visación previa está aprobada y están pagos los derechos de edificación y está cumplimentado todo lo que pide la municipalidad, recién ahí se le da el permiso de obra. O sea que recién ahí se puede empezar a construir, si no, las obras están fuera de reglamentación. ¿Y ustedes encuentran mucha irregularidad en este sentido? Sí, digamos, tenemos muchos expedientes inconclusos y eso es un poco lo que hablamos con los profesionales. La idea es reordenar la oficina de ordenamiento, poder darle, es una oficina que bien sistematizada funciona muy rápido, los trámites tendrían que ser rápidos, el tema es que ahora tenemos más de 500 expedientes en previa, 500 expedientes a los que les falta o la planilla de mejoras o el plano firmado por el colegio o no han pagado los derechos de edificación o tienen alguna cosa que no esté el trámite completado. Entonces, se habló de eso, se habló de los certificados final de obra, es importante que la gente entienda que una obra sin un certificado final no es una obra terminada, entonces, no es una obra concluida, ni para el profesional, ni para el comitente, ni para la municipalidad y menos para el colegio de arquitectos. Entonces, esa clase de cuestiones hay que acomodarlas y organizarlas para que todos podamos tener una ciudad mejor y todos podemos cumplir con la reglamentación que existe. Por otro lado, a pesar de que ambas son reglamentaciones que tienen sus años, tanto el reglamento de edificación como el POU, y necesitan ayornarse y una revisión, son reglamentaciones que están muy bien hechas. En realidad, siempre no es un POU que parte desde cero, por eso decimos que no es un nuevo POU, es una revisión y una corrección del POU que ya existe, que existe desde el año 95, si no me equivoco. Lo que hacemos es, en esta instancia estamos en tratativas con el arquitecto Bachifaba para poder ver si llegamos a un acuerdo en cuanto a costos de lo que lleva a ser el POU, y la idea es, si cerramos las tratativas, tenerlo en aproximadamente el tiempo del proceso son nueve meses. Lo que está hecho hasta ahora es la parte de relevamiento, después de eso se hace un diagnóstico, el diagnóstico lleva aproximadamente dos o tres meses, y después del diagnóstico empiezan las etapas del proceso de modificación del POU en sí. O sea que es una revisión lo que se hace y modificación de esa revisión. Sí, es una modificación y una revisión. ¿Lachifaba es el que venía trabajando en el POU? Sí, Bachifaba es quien hizo en su momento el POU y ha hecho algunas revisiones posteriores, ¿no? ¿Por eso se busca este profesional? Sí, sí, por eso se busca este profesional. Si no llegaremos a un acuerdo, tenemos algunas líneas tiradas con otros profesionales. Él trabaja junto con una urbanista de Córdoba, pero bueno, la idea es que como él es quien en su momento trabajó en el POU, continúe su trabajo porque aparte es un profesional que ha hecho bien su trabajo. De esta manera, con lo que ayer hicieron ustedes en la reunión, ¿se busca evitar que se presenten tantas excepciones al plan de ordenamiento urbano? Se busca evitar que la gente sepa que el plan de ordenamiento urbano y el reglamento de edificación, donde también tenemos excepciones, la gente tiene como malentendido. No solo se presentan excepciones al POU, también se presentan excepciones al reglamento de edificación, porque ambos son ordenanzas en paralelo que manejan distintas cosas. La idea es que sí, que tratemos de evitar las excepciones, hay veces que son inevitables, pero que la gente trate, tanto los profesionales como los comitentes, se ajusten la mayoría de sus posibilidades a ambos reglamentos, a ambas ordenanzas. ¡Gracias!